¿Qué hice? Rompí todo, ahí está Bueno, yo diría que esperemos unos minutos De todas maneras, ahora que estoy pensando ¿Sabes qué? Le voy a mandar la pre-intro ¿Qué hice? 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 Gracias. 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 ¿Deberían escucharnos y vernos ahora? ¿Debo estar un poquito alto? Ewa. ¿Qué tal, qué tal? ¿Lo puedo cerrar? Ahí va. Ah, no. Eso no lo puedo cerrar. Importante. ¿Nos escuchan? ¿Nos envíen? Genial, genial. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Bienvenidos al capítulo 24. Fuck, estamos jugando hace un montón. Bien Vamos a empezar con los anuncios Tenemos como un par ahora Ya estamos en Spotify Por ahora el único show Si no me equivoco que está en Spotify Es el de Morita Explica Lore Así que lo pueden encontrar Como la taberna de Roel Max se encarga de todo eso, así que gracias Max El próximo martes No va a haber ni en las Anuren No vamos a estar jugando Este sábado a la tarde Si vamos a estar streameando con Cris Tecas En su canal de De Twitch Y estamos cerca de los 7000 suscriptores En Youtube, así que Tenemos preparado un sorteo, esperemos que les guste Cuando lleguemos Obviamente vamos a anunciar todo en aquel momento Y mañana Como todo febrero Creo que mañana ya es el último De todos Mañana es el último DM Responde de febrero Y vamos a regresar a la programación habitual Con el podcast Intercalándose con los DM Responde Y al final también va a estar El de Creación de Mundos Creo que esos eran todos los anuncios Algo más Bien, vamos Como siempre a agradecer a todas las personas que hicieron posible el stream Bachi hizo las animaciones De la intro y algunas más que tenemos por acá Max hizo la música De las animaciones De la intro también Lu hizo las animaciones De el cuadro de alertas Azurrion nos hizo los dibujos de los personajes Akira nos hizo los emojis Koz nos hizo el Overlay inicial Que después fue modificado Y ahí estamos No me estoy olvidando nada más Bien Así que ahora Les voy a pasar la intro Y después vamos a hacer escenas del capítulo anterior Así que Chega en este intro Está buenísimo ¡Gracias! 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 No, no queda de nuevo Ahora sí Volvimos Y Vamos Ahora sí Escenas del capítulo anterior Yo les voy a poner Musiquita Vamos para que Nuestros jugadores Se encarguen de contar esta parte Ah Ahí va Y para que suba el volumen Ahí está Lo que vamos a acordar chicos Es que Estoy vos creo que La primera mitad peleando Y después En el pantano Sí Sí Fue un capítulo de 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 sufrimiento Creo que sobre todo Para Vines Que fue Cruelmente incriminado ¿Dónde está el emoticonos De ahí llorando? Justo ahí no lo tenemos Estaba La semana pasada Tú sabes Lo que se me va a tener Bueno ya Cuando tengamos Más followers Vamos a tener todo Y vamos a poder Sufrir Todos los días Sí Que intenté apagar Ese fuego Saqué un Tres Y un ocho Creo Pero intenté Sí You try Igual del tabernero Entre todos Se calmó Sí No sé Qué tanto Los guardias Como que Nos escabullimos Sabés que Creo que Nos escabullimos Porque tal vez Se pusieron a seguir A otro Grung azul Me quedó esa idea No sé por qué Nada Nada Lo insinuó En ningún momento León no dijo nada No se lo vio Al otro Grung En ningún momento Pero No sé Tal vez Ese otro Grung Se ha culpado Tal vez Yo lo pulpo Quién sabe Ahora que lo pienso Sí Desde que escapó De Kal No lo volvimos a ver Al Grung Eructo Sí Ya va a aparecer En un momento Inoportuno Probablemente Lo otro importante De esa pelea Porque creo que Fue la primer pelea Posto de Dur Y Kal Lo tuvo que Ayudar A no morir El flaco Se mandaba Como si fuese Inmortal Como si fuese Kal Claro Pensaba que era Superman Ay, parecito Lo tenía todo Muy reservado Quería Ir a las piñas Ya mismo Tanta práctica Después quería ir al pantano Con nosotros también Casi que nos ruega Sí Es que Sí Quería ir Pero Yo no quería Tener la sangre De otro Pc en mi mano O las piernas Sí La última vez Que alguien Nos acompañó En una pelea Volvió Cuadripléjico Por eso Por eso Así que Con las Creo que fue Baggins El que le dijo No Llévate todos Que estén tranquilos Preparen todo Ah, bueno Sí, tengo esta misión Sí No estaba tan contento Dur No, pero bueno Fue medio que A las puteadas Pero tal vez Entendiendo Tal vez No hay Pero también se fue contento De que Estuvo en esa pelea Yo recuerdo que estaba Todo ensangrentado Y Sí Creo que sí Feliz Y después de eso Fuimos al pantano Pero nos costó llegar Que era bastante Pantanoso Y encontramos Ahí No, Baggins Se lo cuenta De un búho Mecánico Que le voló la cabeza Y De esta Pequeña casita Que hay ahí Hermosa Ya estás hablando En nombre de Baggins Y creo que ahí Tocó timbre Y apareció Esta Extraña figura Que después Nos dimos cuenta Que era un mediano Con mucho pelo Y Subieron ustedes dos Y yo me quedé abajo Y Y los curaron O sea Todos A muy grandes rasgos Pero había un montón De cosas interesantes En esa habitación Carl se queda charlando Como Haciendo muchas preguntas Claro Quería saber Qué onda Todo muy extraño El chabón ahí solo No se entendía Muy bien No sabía nada De la bruja Por ejemplo No No Ni de las luces Como estaba Aislado ahí En esa cabana Y no salía Tenía miedo a todo En especial A los Marala Una bruja Artífice Sí bueno Y cuando salimos Cuando subo Me cura Ahí Baggins Consigue Este pergamino Reocopado Para hacer La silla de ruedas Súper extraña Y especial Para Monrel Y me suena De algo Y Y Como que Me acuerdo Absolutamente De todo Y ahí salta El nombre Porque le digo Ah pero vos Conocés Como sos Un marala Que era Ayudante De Marala Él O algo así Él era Él era Un ciervo De Tessio En Marala Y yo me lo acuerdo Como por lo que Recuerdo Tengo un flash Así De haberlo visto Una Mísera vez En mi vida Trabajando En el En el taller En cosas muy extrañas Con Tessio Y era uno De los últimos Así que por eso Es que me acuerdo Tanto de este chabón Y bueno Nos echa Nos dice Se van Y nos vamos Y empiezan a haber luces Y empiezan a escucharse llantos Y bueno Los llantos tal vez eran de Baggins Con su corazón roto Por el que Ese Tessio Me da la sensación De que va a ejecutar La orden 66 La está ejecutando Evidentemente Después Nos Fuimos Y ahí quedamos Justo cuando salimos De la cabanita Del chabón este Quedamos Vimos unas luces O escuchamos unas voces No recuerdo muy bien Pero estábamos A punto de encontrarnos Con El señor Burns Esperemos que no Puede salir de toda su rehabilitación Algo paz y muerte Oh señor Burns Y quedamos Bien Sí Exactamente Recorrieron Un poquito El El principio del pantano Llegaron a esta casa Hablaron con este Niomo Que tenía todos estos Animales mecánicos Que cada uno Claramente tiene una función diferente Muy espectacular Para Para Vice Y después decidieron Y volver A tan solo unos metros De Haberse ido De la casa De este señor De Berrim Escucharon esto Desde el pantano A esa izquierda Entonces el grupo Se encontra ahora Con una decisión Es una decisión Bien simple Algo que ya respondieron antes Pero que siempre Siempre lo sorprende ¿Qué van a hacer? Van a Ah Yo estaba Digo ok Bueno ¿Vamos a matar a esa bruja? ¿Cómo? Cal ¿Qué bruja? Hay una bruja En el pantano Y quizás Si llevamos ese cuerpo Al pueblo Nos puedan dar dinero Porque esa bruja Atormenta a los pueblerinos ¿No? El problema es ¿Dónde está la bruja? Porque Solo escuchamos Cosas alrededor Vemos luces extrañas Y Y El segundo problema El segundo problema es Que quizás realmente no haya una bruja Al piso Solo sea una criatura extraña Del pantano Acá le están muy adentro a los sonidos Y quiere saber si puede identificar De dónde viene ese sonido O sea De dónde viene El origen De los ruidos Ok Vamos con la primera tirada de percepción De Oh 16 Más Creo que era 4 Mi percepción 5 de hecho 5 Bien Se acomoda un poco Cal Respirando El aire Del pantano Lleno de humedad Y para sus Los homóplatos Claro Para sus homóplatos Para tener mejor recepción Efectivamente Del corazón del pantano Que Que se presenta a su izquierda Salen los Los ruidos estos Extraños Ustedes ahora están en una parte Bien Tranquila del pantano Me refiero a tranquila En cantidad de vegeta Estación Y Y animales Todo el trayecto Desde el pueblo hasta acá Era algo Bien sencillo A su izquierda Se presenta ya El corazón del pantano Es el lugar lleno De 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 agua De árboles Con raíces que sobresalen Del agua Poco Poco suelo sólido Poco Poca luz del sol Escurriéndose entre los árboles Pero recordemos que Es de noche Creo que es hacia allá Estoy muy seguro De que Es hacia allá Sí ¿Hacia allá qué? De allá Viene la bruja El sonido de la bruja O este bicho Probablemente sea una bruja Estoy muy seguro Que es una bruja Caiden Caiden lo miró hoy El sonido Solo puede venir de una bruja Y esas Para Veamos luces Cada tanto ven Cada una es luces Luces Sí Que titilan En la distancia Y se esconden Dentro de los árboles Esas luces Parecen ser de brujas Esas Las cianagas Me sorprende Que sepas tanto De brujas Repentinamente Ca No sé Estoy muy convencido Creo que No sé Creo que es el pantano Me siento muy Cómodo Supongamos que En una de esas Extrañas casualidades Spines y yo Decidimos acompañarte Estamos frente a las brujas ¿Qué pretendes hacer? Estoy entre Porque Realmente necesitaríamos Matarlas Capaz que no hace falta Pero Quizás Podemos llegar A un trato Con ellas ¿Un trato De qué? De que Dejen ¿Y por qué Ahora hay muchas? Era una sola Y ahora hay Brujas En plural Sí ¿Kaiden? Sí ¿Sí? ¿Por qué Hay muchas brujas? No sé ¿No dijiste Brujas? ¿Vos dijiste Brujas? ¡Oh! Deben ser Las brujas ¡Hay que matarlas! Kain se ríe Y de nuevo Los grabates Mira Kal Me encantaría Acompañarte Pero la realidad Es que Después Del pequeño problema Que tuvimos en la tana Estoy agotada Necesito descansar No voy a poder Ayudarte realmente Contra estas brujas Si vamos Y el pantano no es uno de mis terrenos fuertes, yo tengo patitas y botas de humano Tienes que tener cuidado con las tanguijuelas Exacto, y ese es el mínimo de mis problemas, creo Encima te gusta caminar descalza, los planos están hechos para caminar descalza En este caso igual tengo mis botas, por suerte, pero esa es mi opinión No sé qué decís vos, Vines, Carl parece seguro en creer Podría ir solo A investigar Siempre que nos separamos algo terrible pasaba a Carl La última vez los declararon culpables de casi asesinar a un embajador Y por eso van a querer conquistar su tierra Yo creo que ellos querían conquistarla igual Más allá de que nos vayan Sí, pero ahora tienen una razón Creo que ya tenían una razón Pero, ¿por qué son brujas? ¿Por qué son brujas? ¿De dónde salió la segunda? Creo que son más de dos Estoy seguro que las brujas se manejan como los lobos Los lobos Paquetes de lobos Muchos lobos Son muchas brujas O sea que hay una jauría de brujas ¿Y querés ir a enfrentarla? Algo así ¿Vas a pelear contra la bruja alfa? Quizás Y puede ser su bruja capitana Yo Debería dar el puesto ¿Cuántas brujas decís que hay? Yo digo que hay cinco Cinco Interesante ¿Contra nosotros tres? Sí Que no tuvimos Mucho descanso Más allá de las Juraciones Desde la última pelea que tuvimos Hace un par de horas Yo ya no estoy sangrando Pero todavía me duele todo el cuerpo Ok Quizás, Carl No tenemos tu fortaleza Si tuvieras Cinco más como vos Sí, vamos Contra las brujas Pero solamente somos Nosotras tres Cinco más Yo creo que con dos Siente Los Cals Dueños del mundo En fin Bueno, sí Vamos 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 Está bien Gracias, Carl Si hubiese sido una sola Lo hubiese considerado Ya que hay cinco Puede ser Podríamos tratar de capturar una Pero ¿Cómo hacemos con las otras cuatro? ¿Y cómo la traerías a la trampa? Claro ¿Cómo haces una trampa? Supongo que esto lo vamos charlando No, pero volvemos caminando ¿De dónde vas a sacar un niño? El ñomo Vuelve 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 un niño No puede ser un niño ¿Vuelvemos? Sí, ¿no? Sí, vamos volviendo Mientras vamos volando Estamos volviendo Bien Comienza su retirada Y van deliberando Cuánta cantidad de Cals Se necesitan Para derrotar a cinco brujas El número parece ser Dos más Y con la noche completamente sobre ustedes Llegan una vez más Al pueblito ¿Qué van a hacer? El pueblo está bastante silencioso No solo por la noche Sino que ahora no hay un lugar donde juntarse Gracias, Leon, por recordarme eso Esperá Así que Camina por las calles Llegando del lugar Y ven de nuevo gente Pasando la noche Algunas personas mirando por ventanas Otras caminando por ahí Nadie les presta real atención ¿Qué van a hacer? ¿Ustedes quieren hacer algo más aquí? ¿O vamos directo al barco? ¿Veis? Creo que no nos quedaba nada para hacer No ¿Para qué podemos volver y preguntar a la vida de Arliana Cuánto le quedó De lo que usó para comprar los víveres Para ver si podemos comprar Aunque sea alguna de las herramientas que necesitabas Ah, entamá Sí, pues vamos a hablar Que tenemos que hablar con todo el mundo Sí Volvamos Bien Cruzan el pueblito Ahí deberían ver el token todos Cruzan el pueblito y llegan Una vez más Su querido barco El nueve solitario Ahora está un poco más tranquilo el puerto Muchos barcos se fueron ya Todavía queda algún otro Juntando pasajeros Pero La cantidad se redujo muchísimo A lo sumo habrá seis, siete Que quedan todavía En el barco del nueve solitario Está Silencioso Muy silencioso Lo único que se escucha arriba son Pequeños golpes de madera Camina, se sube Por la tabla Y lo ven a Edur Practicando Con la espada Contra el máster Edur Edur ¿Estás Pegando espadazos al mástil? Sí ¿El que necesitamos Para que el barco navegue? Se agüita y mira Tiene un stock Sí Perdón ¿Preparaste la comida? No Tiene que cocinar ¿No iba a cocinar el fantasma? ¿Qué fantasma? Al fantasma hay que darle órdenes Para que cocine a las cosas Y no dura siempre Duro Igual O igual Antes de De que te vayas ¿Qué pasó con los pasajeros? ¿Dónde está el resto de la tripulación? Vidaliana está hablando Con Manred Sonrisas creo que está abajo Lo escuché gritar un poco Está el Tifling ahí abajo también Creo que Por eso está gritando Sonrisas Y Y no vinieron los otros Le está gritando el pasajero Sonrisas 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 Pero no deberías dejarlo Que haga eso Lo miro ¿Está Vendado O algo al menos? Sí Tiene Tiene pequeños parches Y La sangre está limpia Le ven algún Pedacito de piel rota O O raspón Pero Todas las heridas graves Están Están protegidas Bien La momia es duro Sí Más o menos O sea que Los otros pasajeros no vinieron ¿Y tenés idea Donde se quedaron? ¿O qué iban a hacer? ¿No? ¿No te dijeron? Bueno Supongo que al cabo de dos días Vendrán Bueno Supongo que podemos ir abajo A ver si Sonrisas Está matando El único pasajero Que tenemos a bordo Y a ver si hay algo de comida Ador Mientras Bajan Dejame que me fijo Ay Este maldito Quería ver Si esto es Ador igual va Arrastrando los pies Y la espada Ok Sin levantar Así Voy a Castear con mi ritual De nuevo Sirviente Para Que Durr Tenga el sirviente Le ponemos el delantal Para que se vea Donde está Como he hecho Durrla Otra vez Bien Igual va Ador también Entonces ¿Qué hacen? Voy abajo A ver qué está pasando Estoy con Kaiden también Yo me voy a asomar Si veo alguna especie De persona vieja En el puerto Ok Bajan En la bodega Lo encuentran Escuchan las sonrisas Gritar O gruñir enojado Después un golpe fuerte En la mesa Cuando llegue Está sentado Enfrente Al Tifling Entre ellos En la mesa Cartas Y piloncitos De monedas Casi todas las monedas Están del lado Del Tifling Y sonrisas Está Vamos de nuevo Al Tifling Lo ven Como si sus manos Estuvieran hechas Para las cartas Agarra todas Muy rápido Y las empieza A mezclar Casi mágico De hecho Kaiden que conoce Prestidigitación Se siente Como si lo estuviera usando Y reparte Los plas Miren ustedes Espero que no estés apostando El dinero del barco Sonrisa No sé Digo Dinero que estábamos Contando Solamente estás usando Esta es mi plata Esta es mía Es lo que yo tengo Ok Como vos quieras gastar tu plata Es Decisión tuya Claro que sí ¿Por qué estás dudando de eso? ¿De qué trata el juego? Mira Mira toda la situación El Tifling está callado Mirando sus cartas Sonrisas ¿A ver qué? Yo no quiero jugar más Agarra las monedas que tiene Tira las cartas en la mesa Y se va Enojado Cuando pasa por el lado Tifling Creo que está haciendo trampa No me digas Lo mato ahora Es un sonrisa No Pero me estás haciendo trampa La carta Me vas a hacer mejor trampa Vos Un muy buen punto Te quedo pesado Le cayó la ficha Normal Todavía sigue cayendo Guau Yo también podría hacer eso Sonrisas 248 Aterrizando A la luna A la luna Si va bien Vivo en la tierra Voy a hablar con Edur Para practicar con Edur Por Edur Se va A sacar las pocas monedas Ahora venía Edur El fin Agarra las cartas Las junta todas Las guarda en un paquetito Muy decorado El paquetito de cuero Lo cierra con un clic Y se lo abrocha en el cinturón En un costado Así como estamos en silencio Kahn se lo queda mirando Bien Kahn Saliste a buscar A alguien viejo En el puerto Hacé una tirada De percepción 16 No, perdón Si, 16 Bien Escaneas más o menos El puerto Y los diferentes muelles Que hay Y no encontrás A nadie Viejo viejo La única persona Que reconoces Es al mercader Al que le vendieron Las llaves Por ejemplo Al mercader Al que le vendimos Las llaves Lo que siempre Hacé con el mercader Está bien Te acercás Está en su pequeño Botecito De siempre Cuando Está llegando Ves un barco Que entra al puerto Derecho Golpea botes Los rompe Como que Rosa a otro barco Así Este barco Es 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 muy Muy grande Es como Un galeón Las velas Están Todas Todas Caídas Las están juntando Pero alcanzas a reconocer Un símbolo enorme Que está grabado En ellas El símbolo Tiene Dos cuernos Y entre los cuernos Un rostro Hecho con Símbolos Arcanos La bandera Es igual En el mascarón De proa Hay Una cabra Chocando así Para adelante Con otros Dos cuernos enormes Que se le enrollan A los costados Todo el barco Todos los bordes Tienen Coberturas de metal Y ves Pequeños destellos Y chispas Que le salen De por ahí La tripulación Arriba Todos tiflen En que Se 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 meten En el medio De la bahía Tiran el ancla ahí Como si fueran Los dueños Y unos instantes Más tarde Botes empiezan A bajar Y a ir Hacia el puerto El mercader Te ve Llegar a vos Y los mira a los otros Vamos cerrando ¿Qué? ¿Quiénes son estos? La policía De decir amor Desata la soga Se empuja Con el pie Desde el pollo Y apenas Se le deja el bote Agarra sus ritmos Y empieza Suerte Vuelvo Vuelvo para Al barco Como venís volviendo Ves llegar a los botes Todos tiflings No hay forma Ves diferentes formas De cuernos Algunos tirados Para atrás Otros más Enroscados Unos más Levantados Hacia atrás Incluso unos Que salen así Identificas ropas militares En todos Algunas medallas Armas Tienen diferentes espadas Mazos Y todos Están como en formación Nadie está distraído Llegás al barco El barco De la habitación del capitán Sale de Darleana Con unas Vendas rojas Te mira Hay que juntarnos Hay que juntarnos todos Está la policía De decir amor Con los guardias Lo que sea Ok Ahí bajamos Vamos Y se mete de nuevo En la habitación Y se mete de nuevo Ustedes se quedaron En silencio Un rato Ahí con el tiflings Que estaba Esperando que le pregunten Cosas Sonrisas Claramente está En la habitación De al lado Hablando con Con Lo escuchan Pero Casi un murmullo Para ustedes Y entre eso Entra Cal Medio agitado ¿Qué está pasando acá? Nada Estaba jugando Batalla de miradas Un pasajero Con Sonrisas Yo he ganado Mucha batalla de miradas Porque Tenemos los ojos Bastante húmedos Era batalla de Cartas No de miradas Ah No Eso yo no lo sé Bueno Un momento Tenía que decirles algo Eran las brujas Eh Guardias Policías De Siramur Un barco enorme Un galeón Ok Un escudo Con unos cuernos Así como De Ah Cabras Y la cara Formada con runas En eso Baja a vida Liana Sustiendo a Manrell En brazos Son de Tiflins Muchos Ah Comer No vio de reojo Nuestro Tifling Reaccionó A todo eso Que dijo Cal Hace una tirada De perspicacia Ah Cierto Bueno Lo sé todo Cal cuenta las noticias Así Atolondrado Y como de a turnos Las frases Y yo con un ojito Que gira para el costado No no Uno Un ojo de Vines Giró para el costado Y algo te llamó la atención Así que El Tifling lo ves como Acomodarse en la ropa Sin ir a esconderse En su ropa Y se limpia Un par de De gotas de sudor De la espalda Se acomoda En la mesa Y Y lo que notas Claramente Es que está tratando De mantener la compostura Ok Ok Bueno ¿Qué vamos a hacer? ¿Deberíamos hacer algo? Nos falta parte De los pasajeros Así que irnos No creo que sea una opción Y aparte Habíamos dicho Que teníamos que irnos En dos días Da el pase Nos falta el pase El pase no es Manrel Corregime Si me equivoco Manrel Mandatorio Pero Manrel le está tratando De esternudar Salud Manrel Yo pensé Que era el Tifling Estamos hablando Demasiado De él Ay Eh ¿Qué pase? ¿Qué dijeron? ¿Es mandatorio Tener el pase Para navegar? No Solo Que nos permite Ir por la ruta segura ¿Cierto? ¿Era así Lo que habías explicado? O O no Que es esa cara Manrel Sí ¿Por qué estás dudando tanto? ¿Te duele algo? Perdón Ahí está Marregira Hacia ustedes Aquí está Ahí deberían escuchar Hacia ustedes Y dice Sí Es algo así Si bien El pase Lo necesitamos Para navegar Por aguas seguras Y ahí lo mira el Tifling Y le dice Pues ya apagaste También es posible Que nos detengan En algún momento Como la Las fuerzas armadas De Sir Amor Y En su territorio Pero es muy raro Que pase Más en esta época Y además No habría razón Para atacarnos Nosotros nos coltarían Fuera de sus aguas ¿No? No se sabe No sabes Eso no depende de mí Si fuera por mí Yo Viste Sí No No Sí Lo sé Ahora ¿Por qué tanto? No tengo idea Dudo que haya sido Por la taberna Tal vez ¿Pero qué pasó En alguna otra isla? ¿Ya están Buscando a alguien? No Miro con Disimulo al Tifling Ah Caiden En ese momento Caiden ahí Como que Se queda mirando Ahora está Como un poco más Cómodo el Tifling En la situación Te lo digo Por tu crítica Después de todo Este intercambio Que tuvieron ustedes Esto es un poco Más relajado Ok Entonces No vamos a hacer nada A no ser que Quéramos irnos ahora Pideriano ¿Pudiste comprar Las provisiones Para el viaje? Irnos ahora Entonces no es una opción Ahí llega Dur Con los platos de comida Bueno Mirá ahora Dur Caiden lo mira acá Como te va a salir Esa Es una broma Y le Timo como le hace Vamos momia Con el sirviente invisible Van sirviendo Descansándole los platos A cada uno Yo me quiero sentar Cerca del Tifling Para comer Entonces deberíamos Quedarnos arriba del barco ¿No? Supongo que sí Me encantaría saber A dónde fueron O qué es lo que están haciendo O por qué están acá Pero Si, bajaron en varios botes No sé Quizás son amigos De las brujas No, Cali Tiene mucho sentido Hablando de No, no ¿Por qué tiene mucho sentido Que unas brujas De un pantano Tenía una runa ¿Brujas? ¿Brujas? Dicen que hay brujas En el pantano de acá Pero no debe ser Caiden lo mira A ninguna bruja No tenemos evidencia De que sean brujas Lo más probable Que haya sido Viento pasar entre ramas Y luciérnagas Y tal vez No sé Unas chicharras Las criaturas del pantano Pero no sabemos si brujas Igual Ahora que lo pienso Caen mira Un tiflín Osos de Innsmoor ¿Qué es esto de las brujas? No es la primera vez Que lo escuchamos Ah Y no tenés ni idea Perdón Yo no soy de acá Lamento decirles Que no escuché Que hay algo en el pantano Pero Suena a un lugar Bastante Desagradable Como para acercarse En fin No creo que hayan brujas Pero No creo Mucho menos creo Que esos Guardias o lo que sea Tengan algo que ver Con las brujas Como que No se relaciona Cal Runas Brujas No sé Hay Hay muchas cosas Que tienen runas Sí Las libras de Kaiden Tienen runas Y no por eso Ella es una bruja ¿Eres una bruja? Sonrisas Mira atentos Tecnicismos Sonrisas ¿No es una bruja? No, él va a decirte que sí Él es el primero que me dijo que sí Él es una bruja también Puede ser amiga de esas brujas Oh, sí Las conozco De toda la vida Las conozco No entienden el sarcasmo Kaiden No Veo que no Deben pensar que De toda la vida De verdad Las conozco ¿Al sarcasmo? ¿Al sarcasmo? Sí, al sarcasmo Gracias, Doris De nada No quería otra pelea Ahora estamos comiendo ¿Qué pelea? Ninguna ¿Vamos a pelear? No ¿Qué pelea? Con las brujas Con las brujas Vamos a pelear con brujas ¿Cuándo? No sé Quizás mañana Quizás hoy Nunca lo sabremos Sí, algún día Sí Ahora Plan Algún día Vamos a comprar Menina temprano Provisiones para irnos Y buscar a los pasajeros ¿O qué? Tenemos cosas pendientes No solamente eso Sonrisas ¿Encontraste al marinero viejo Por la cuestión de los cañones? Oh, buena memoria Buena idea Encontré algo Pero no sé Qué tan confiar Lo decía Porque Porque no estoy seguro Desconfío Eso no me dice ¿Alguna vez confiaste en alguien? Sonrisas No, ¿por qué? Nota mental Aprendes de sutileza Y de sarcasmo Tenías un punto de inspiración Punto de inspiración A Leo, por favor No, no Que vuelvo a ir a tirar Uno de sus dados Y eso es malo Y sonrisas Y sonrisas Bueno, como le decía Encontré Un viejo Que es un pescador Que es un pescador Que parece Sabe algo de la historia Pero no me quiso decir mucho Así que lo amenacé Pero no me quiso decir nada Pero le robé la moneda Ah, y esas son las con las que estaban jugando ¿Cuántas monedas le robaste? Ya No, no, no mucho Era un par de monedas de cobre Una de plata ¿Ellos se dieron cuenta que vos le robaste las monedas? Ah, sí Creo que lo estaba amenazando ¿Y saben que sos de este barco? Les dije ¿Qué? ¿Qué? Ahora tienen sentido La Guardia de Tiflins No, yo no fui Si evenificaron Por alguien Hablin por las brujas Por favor Oh, por favor Oh, Dios Claro que sí Ay, Dios Me parece que hay mucha confusión Creo que deberíamos descansar todos Y reagrupar mañana Lo que necesitamos mañana es Traer las provisiones y a los pasajeros Irnos lo más rápido posible Antes de que este barco se le ocurra ¿Qué herramientas? Vamos a comprar las provisiones Y después vemos que nos sobra Para comprar tus herramientas, Baggins Las herramientas con las que Baggins Se puede construir algo genial Que conseguimos en el pantano Bien Ahora vamos a descansar todos, ¿vale? Sí, pero deberíamos Quizás solo por si las dudas Tornarnos a ser guardia Vigilar el puerto Suena bien Quito de la primer guardia Después despierto a alguien Seguro que Durba Va a tener muchas ganas de ser guardia Creo que ahora ya están Más valientes ¿No, Edur? Edur lo ven Está Está Comiendo Pero está con los ojos cerrados Como que le pegó el cansancio Así Pobrecito Pobrecito No escuchó siquiera lo que le dijiste Vamos, Edur Vamos a dormir El fantasma Y se va Le digo al fantasma Yo lo acompaño Se va Cal Se va a dormir Y de a poco así se retiran todos Eventualmente queda Kayin sola Salís de cubierta Y ves la monstruosidad Esta que dijo Kayin Es realmente imponente este barco Parece un castillo que flota Tiene muchos cañones en los costados Los botes ya dejaron de ir y venir Pero lo que notás es en el puerto Son muchos brillos metálicos en la noche Como que los huertos están recorriendo el lugar ¿Vas a querer hacer algo en particular? Sí, me voy a sacar cerca de la zona del timón Que supongo que capaz es un poco más altita Como algo Cerca de la barandilla Como para chosmear Y voy a sacar el mapa como Para mirarlo Mientras hago Quedo súper atento a lo que pasa ahí en el muelle Bien ¿Hace cuánto estás estudiando el mapa? Desde que se lo saqué a ¿Al real? Sí, pero ¿hace cuánto fue? ¿Dos semanas? ¿Un mes? Ok Bien Hacemos la tirada de arcana Oh A ver Ah De arcana A ver Esto es... ¿Qué? ¿7? ¿18? Ok Trenca Extendés el mapa De nuevo que tiene este movimiento Las aguas parecen Naturalmente chocar contra las costas Empiezan a aparecer nubecitas por diferentes lugares Y reconoces una tormenta Te posicionas sobre Ainsmore Y en el pantano Emanando del pantano Una neblina Negra Que tiene pequeños brillitos La neblina como que sube y baja Parece un pulso No es una nube No es una nube ¿Eso es el hechizo de... Niebla? ¿Hay forma de que puedo saberlo? ¿Puedo intentar mirar más? Eso es lo que identificaste con la tirada de arcana Después de escribirle un reto Ok En el puerto no pasa nada más que esto A lo sumo Más entrada de la noche Deja de haber guardias dando vuelta O hay menos cantidad ¿A quién vas a llamar después? Voy a despertar a Kal Agarro ¿Qué agarro? Agarro un palo O algo que encuentro por ahí Un palo de escudo Algo así de duro Y lo pico a Kal En la mejilla No Kal Soy Kaiden Ah Kal Ah Estaba soñando con otro Kal Estábamos derrotando a las brujas Eran dos nada más Pensé que iban a ser tres Wow Dos Kals Ah, dos más Ok Bueno ¿Qué pasó? Nada Por suerte no pasó nada Pero te toca ¿Qué cosa? Ah La guardia Ok, ok Ahí subo Ah, avísanos mi quer cosa Y no te quedes dormido No viste nada raro Eh, estaban recorriendo el pueblo Creo Pero después de entrar a la noche Dejaron de circular Ok Bueno Ahí subo Y me voy a dormir Bien Kal Llegás Vos solo en la cubierta A darte cuenta Que está todo Muy muy callado El puerto está En absoluta quietud No hay música No hay gente hablando Ni nada Porque bueno La tabama está prendida afuera Eh Pero si ves el barco De nuevo Esta Inmensidad Sobre el agua El brillo de la luna Hace que Que las velas Como que Parpadeen Esas runas que tiene Que se apaguen Y se prenden ¿Hay algo que quieras hacer? Solamente le voy a dar Un breve pantallazo A toda la situación Para ver si Se ve a alguien Sospechoso Algo por el estilo Bien Hace tu tirada De percepción Siete Parece estar todo tranquilo Está un poco nublado Pero nada más Bueno Se va a aceptar Como se llama En canastilla Va a cerrar los ojos Y va a ser uno Con la noche Y va a tratar de Amplificar sus sentidos ¿Se va a quedar meditando? Sí Bien ¿Vas a llamar a alguien más después? ¿O pretendes hacer guardia Hasta el final de la noche? No Una vez que Ya pase un tiempo Ah no Para Más o menos sé En qué momento de la noche estoy Sí Es temprano Vos vas a terminar A mitad de la noche Más o menos Un poquito después Bueno Eh O sea Si no pasó nada A la mitad de la noche Entonces voy a buscar A Vidarlyana Bien La encontrás Estaba sentada En un rincón Con el hacha Con la parte de madera Todo Eh Vidarlyana Te acercás Y ella abre los ojos Ahí voy Dale Se levanta Estiro un poco Y ahí Ves Ella ahora está durmiendo Como en Simplemente una musculosa Tiene En el hombro Principalmente Un tatuaje Que es como un escudo Vos no lo reconocés Además está en las escamas Hay que tatuar escamas Entre Entre todas las Las demás cosas que notás Son muchas cicatrices De diferentes combates Ahí ella se pone Su camisa Y su chaleco De siempre Y sale ¿Qué era ese tatuaje Que tenías Ahí? Trata de dormir Un día De Arlyana Un día Vas a decir De qué es ese tatuaje Voy a dormir Chau Y se va Bien Y así pasa la noche Eventualmente Se despiertan todos Temprano en la mañana Se juntan en la cubierta Mirando que está todo nublado Está bien bien gris La mañana Lo único Que sobresale Entre todos Es ese barco gigante Ya ahora Para cuando ustedes Se despiertan El puerto está casi vacío No queda casi Ni Ni los botes de pesca Por lo que ustedes No solo tienen más espacio Sino que además Como que resaltan un poco Con sus velas rojas Y Arlyana Agarra sonrisas Y dice Ahora venimos Y se van Trata de no robarle a nadie Sonrisas Caen como que Está cerca de los dos grungs Como que Eh Se queda en el lugar Pero lo notan Lo notan Las miradas Saludos Bueno Que bien se sienta en el piso Y abre el mapa Que bien se sienta al lado Ustedes Acá Y señala Donde está El pantano ¿Ahora se ve algo? Hacé la tirada de arcana Acá le dice a Eduro Eduro Una persona es más sabia Mientras más callada esté 14 ¿Vos la reconoces? Pero el resto no ve nada Yo no estoy viendo nada Mapa Que se mueve ¿Había algo en el mapa? Sí De hecho lo estoy viendo Bueno Capaz que es por esta propiedad En la que El mapa Genera Una especie de vínculo Con alguien Y como lo estuve mirando Bastante En fin Les explico Hay como Una extraña niebla Acá arriba del pantano Una niebla Que claramente no es Que No es natural Quizás O sea Magia Quizás sean brujas Eduro saca esa espada Que brilla Perdón Baggins Momento Esa niebla ¿Estás seguro que es niebla Y una nube? Exacto No es una nube No es niebla Es Como que Tiene un pulso Es muy extraña No parece natural No parece como las tormentas Que podemos ver Y tiene luces Destellos de luz Algo extraño está pasando En el pantano De verdad Brujas haciendo brujería Quizás Ir de día Sea más Menos peligroso Que ir de noche Sí Siempre ¿No? ¿Qué dicen? Hoy tenemos que hacer Un par de cosas Pero Hasta que no vuelvan Vida Rliana Y son rizas No tenemos la plata Para buscar el resto De las cosas de Baggins ¿Y los otros pasajeros? Ok ¿Qué otros pasajeros? Ah Ah Cierto Tus amigos de Cal Ah Hay que buscar a los amigos de Cal Pero ellos deberían venir Podemos mandar a Vida Rliana Hay que buscarlos O sea que Debería que esperar a que vuelva No pueden venir ellos Es que quizás Dejar el barco solo Sí Y además eso ¿Qué va a hacer? Manrel está en la cuya Está sentada en la sillita Comiendo Ah Bueno Creo que Edur Manrel no puede defenderse Se va a decir Viene la otra tripulación Del barco que atacó Sonritas A tratar de vengarse Por lo que Les hizo sonrisas Manrel ¿Qué va a hacer? ¿Tirales la comida en la cara? Eso Es un solo ataque ¿Y ya se quedan sin armas? Sí No puede Mirar fijo Hacer reír No les va a hacer reír Y los va a hacer enojar peor Nunca les funcionó La diplomacia No se siempre corrió Primero Recuerdo la primera vez Que tuvo que ir a disculparse Con alguien Y volvió con la cara morada Recuerdo una primera vez Antes que esa En la que lo dejé Dos segundos solo Y de alguna manera Ya se estaba peleando Con los pescadores En fin Bueno Supongo que vamos a tener que esperar A Olvidarle a las sonrisas Si no solo hubiese Alguna persona Lo suficientemente fuerte Como para poder Proteger el barco solo Caín se tapó Caín se tapó En la sonrisa Que sea capaz De matar a todos Muy bien Lo hubo bien jugado Alguien Y como Edur Por ejemplo No Edur No Yo quería ir a la bruja ¿Aquitando los indios charcos? Yo quería ir a la bruja Dejá de golpearme Tenía veneno en la mano Lo suficientemente Lo suficientemente Tuye A Mantrell no sé si le funcionó muy bien que digamos Cuando él intentó adquirir inmunidad a los venenos Comiendo insectos venenosos No, todo lo contrario, casi se muere Bueno, pero este caso es diferente Edur es Gran guerrero Ha demostrado su valentía Y creo que puede cuidar al barco No, yo quisiera las brujas Ah, Cal No, Cal, no sabes de lo que estás hablando ¿Cómo le vas a dejar a Edur solo? No él es suficientemente fuerte Él es uno solo, es Flaquito y débil Y tiene miedo No quiere quedarse solo, es un niño Por eso, quiero ir con ustedes a las brujas Bueno, igual Antes dijiste algo que era cierto Edur Tenemos que ir a buscar primero a los pasajeros Pero no podemos ir a buscar a los pasajeros y dejar solo el barco Así que la otra opción es O nos quedamos dos Y van dos Bueno, nos quedamos los cuatro Yo puedo ir a buscar a los pasajeros Ok O sea, no te da miedo ¿Dónde están los pasajeros? No lo sé La última vez que los vimos estaban con vos Y te iban a acompañar al barco Supuestamente iban a pasar la noche acá Ah, no ¿Te vas a encargar de eso? Ellos me van a venir Ahora me acordé Pero van a venir en dos días Y nosotros nos queríamos ir antes Y habría que avisarles Por cierto Edur, ellos iban a pasar la noche acá Ah, vos te ibas a encargar de eso y cobrarle las monedas de oro por las noches que iban a pasar acá Sí, sí, pero cuando le dije que tenían que pagar extra, ellos prefirieron dormir en sus casas Chicas, se están durmiendo en la taberna No, iban a tomar a la taberna Pero viven en el pueblo Ah, por eso uno tiene el caballo ¿A dónde iban? No sé, creo que van a estar en sus casas ¿Y cuáles son sus casas? No sé Bien Ay, no O sea que vamos a tener que esperar dos días hasta que venga esta gente Creería que sí ¿Qué problema? O ir casa por casa Preguntándole si son hinchas de los troncos No sé, es que también se lo tome la gente acá Capaz que podemos preguntarle a alguien Si vieron a otro Grun azul Y si encontramos a ese Grun azul Encontremos al resto Sí Quizás ¿Sí? Y las brujas Y... Cal, solo somos nosotros No podemos hacer todas las cosas al mismo tiempo Podríamos mandar a Manuel en silla de ruedas No tienes A que busque a los hinchas Su silla no tiene ruedas ¿No tiene ruedas? Exacto No La tiene que construir Baggins No tengo las herramientas Porque necesitamos las 200 monedas de oro Exacto Y si mandamos a Sonrisas Conseguir las herramientas ¿Se fue a convidar Liana? Claro Necesitamos más gente Sí ¿Y si traes más fantasmas? Solo puedo traer a uno Y no sirve ¿Cómo le digo Que vaya a buscar a alguien Y esa persona no Cunda en pánico A ver que alguien Lo está tirando de la manga Si lo vendimos ¿Qué? No, Edu Sería peor Tampoco puede hablar No puede más No, exacto Y una nota sería peligroso Así con el delantal se ve bonito Bueno, esperemos entonces A no ser de nuevo que quiera ir dos A ver si encuentran este gru Un azul y otros dos se quedan Podría ir a buscarlo No ser relajado Pero podemos hacerlo Y creo que si alguien va a buscar a los gru Deberían ir los gru Sí Lines Vamos Bien 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 Pero no vamos a ir a buscar ninguna bruja En el mientras No Eh, no No nos van a dejar atrás de eso No Ok, ok Bueno Bueno, me quedo acá por cualquier cosa Y Ante la mínima sospecha De que suceda algo Vuelo en el barco No creo que pase nada No sabemos Tiflins Esas brujas En fin ¿Quieren ir invisibles? Les va a durar una hora Más o menos ¿Y cómo me hago Desinvisible? Sí Sí No Si La opción es golpear a alguien Pero no tienes que golpear a nadie Así que Muy fuerte Tira algo Sí, pero Baggins no la va a pasar bien No, pero le pego despacito Pueden tirar algo Tiren algo Tirar algo No te pueden pegar ya También Sí También ¿Les parece? Bueno A ver Bueno Bueno En caso de que no se están buscando Tienen una hora Cárense envuelve las manos Y les castea invisibilidad Con un slot de tercer nivel Así que Me lo saco Mientras las dos grunts desaparecen Bien ¿Cuál es el plan? ¿Por dónde arrancamos, Baggins? ¿Damos vueltas? Intentemos escuchar los cantos de los troncos De hecho podemos hasta incitar los cantos de los troncos Estamos invisibles Somos dos voces que salen de la nada La gente se asustaría Sí, no se pierdan Sí, no se pierdan No se pierdan entre ustedes dos Es una recomendación ¿Cómo se van a perdernos? O sea, agarran de las manitos O tienen algo que tengan entre los dos ¿Tienen una soga? Van muy juntos Pero si agarramos una soga La soga va a estar flotando en el aire No, tiene que ser algo que ustedes ya han puesto Todo lo que ya han puesto Es invisible con ustedes ¿Tienen una soga? Prima, ¿tenías puesta tu bolsa? Sí Nunca dejó Empiezo a tantear a ver si lo siento acá Sí Está parada en el mismo lugar que estaba Ok Me agarro de la correita del bolso Bueno Listo, te tengo Bueno, vamos No es tan rápido Mis patitas son más cortas Voy, país Bien Su plan es Encontrar a los troncos Sí Hacen una tirada de percepción Con metaja Recuerden tirando a cada uno Bien 18 y 19 ¡Bua! Están re atentos ¡Ay, guau! Atentísimo Bien Van caminando por el pueblo Se alejan del puerto Y lo que notan Es que Los guardias Están por todos lados Pero no están patrullando Simplemente están caminando Dando vueltas Charlan con la gente Están comiendo Comprando en lugares Vacacionando ¿Eh? Vacacionando Están de paseo Claro Están Parece que están muy relajados Y van por el puerto Por el pueblo Y no encuentran A nadie Se alejan De hecho Bastante Caminan como unos 20 minutos Ya saliendo Del pueblo Porque es muy chiquito Pero lo que sí encuentran Que les llama la atención Es una casa Con un caballo Afuera No hay un establo Pero el caballo Está ahí ¿Ese no era el caballo Del ¿Dónde? ¿Señor del caballo? Ahí El caballo Hay un caballo Te estoy señalando Pero mis manos son invisibles De derecha Izquierda ¡Caballo! ¿Cuántos caballos hay? No sé ¿Cuántos caballos veo? Uno solo Ok Ah, ahí está Ahí está Sí La otra era una carreta No sé por qué Le veo Un caballo Está bien Están relacionados Supongo Por la naturaleza Creería yo Eh, bueno Vamos a ir Cuando se acercan Las ventanas están abiertas Y adentro se escucha De una discusión Entre varias personas No muy elevada de tono Ni con enojo Está como Están como Están tristes Se nota ¿Qué van a hacer? ¿Qué? Vean, Duggies Creo que están discutiendo Me acerco ¿Cómo pueden escuchar? Yo me acerco a la Ventana Y ahí ven ¿Está todo el grupo De los troncos? El que Iban a llevar Hacia los juegos Es decir, amor Pero están Están como todos Caís bajos Y Buscando como ¿Y ahora qué vamos a hacer? No podemos ir Dejarlo acá Qué terrible Además No sé El barco está ahí esperando No No, yo fue No, yo no quiero Así no quiero ir Así Sí Lo que están hablando I knew it ¿Lo ves a Eructos? A ver ¿Lo veo? No, no está No, no está Qué raro Tenía muchas ganas de hablar con él No, ella ¿Quién sabe? Esto es tipo una casa Tiene un patio Un antepatio, un patio atrás Sí, no está dividida la casa No hay un paredón Ni nada Tiene una parte atrás claramente usada principalmente por la gente que viene a la casa Que tiene un arbolito Y más reclantas Pero nada muy elaborado Es una casa bien simplona Ok Yo creo que deberíamos tocar la puerta Avisarles que vamos a salir antes Y hacer todo lo posible Podemos ser más visibles primero Tal vez Bueno A ver Eh, busca una piedra Le doy una cachetada antes de que haga nada Pero Y aparece Vag en frente a tus ojos Y ahora supongo que tengo para agarrar todos yo a vos Y le doy tipo Le pego así en el hombro Pero Aquí Y aparece Yo no te pegué tan fuerte Yo no pegué fuerte Es la que te puse la mano Ya es fuerte Sí, eso es verdad Eh Bueno Vamos a tocar la puerta Y tratemos de Ver si podemos La charla Quizás No debo a mencionar que soy Esclavista No Acuérdate Sutil Guiñe el ojo Te estoy guiñando No, después Guiñate Ok, ok No, no guiñes Parece que tú simplemente estás parpadeando No puedo hacer otra cosa Eh Bueno Vamos Toco la puerta La charla se Se calle Y la puerta se abre Adentro La persona con la que negociaste los troncos Los troncos Este, este hombre Eh Troncos ¿Cómo andan? Eh, sí, los troncos La verdad que Que más Justo 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 Ibamos a ir para su barco Porque Hablábamos con el grupo Y íbamos a cancelar el viaje No, no podemos viajar ¿Por qué? ¿Por qué? Pasa Pasa Lo llevan a Les abren Lo dejan pasar Adentro es una casa sumamente modesta Tiene una mesa Un par de estantes Donde tiene Unos platos Cubiertos Y hay una cama Un rico Y atrás hay una puerta Bueno Vieron que la taberna se quemó Sí, nos enteramos Al parecer una persona vio Que la persona que lo quemó fue Fue corrupto Y ahora está preso Pero nosotros sabemos que no fue Está preso Eso es claramente Discriminación Hacia los grums Lo vimos Todo el tiempo La gente piensa que Solo porque somos ranas Y porque la mayoría De nuestra raza Son esclavistas Y secuestran gente Y prenden fuego A las cosas Todos los grums Secuestramos gente Y le prendemos fuego A las cosas El sistema está mal No entiendo ¿Qué quiere decir? Que claramente no fue Que claramente no fue Que claramente Su amigo fue Encarcelado injustamente Entonces ¿Qué fue? Quizás otro grum Las personas Podrían haber prendido fuego En esa taberna ¿Cómo sabían que era un grum? Por ejemplo Había un señor Se queda mirando Toda la cosa Con otros vecinos Y dijo que la persona Que prendió fuego A las cosas Fue un grum azul Claro Y yo no quiero Señalar a nadie ¿No? Mira a sus compañeros Pero Solo quedan Dos grungs azules más ¿Hay dos grungs azules más? Y si Uno Se fue al pantano Nunca volvió Y el otro Eso es vos Y mira a Baggins Ahora es sospechoso Porque Baggins está aquí Y otro está en el pantano Es como si uno Es como si uno hubiese huido ¿No? Eso fue lo que dijo también el señor Que después se fueron al pantano Y fue a parecer un grupo de delincuentes Entonces por eso no podemos ir Si no era adulto No podemos ir Claro Bueno ¿Se puede pagar una finanza? O algo así Él tiene que hablar con la condesa Nosotros no podemos pagarle Con la condesa Ajá La condesa Con la condesa Bien Bueno Yo creo que Deberíamos pensar un plan Para sacar el eructo de la prisión ¿No? ¿Vos estás loco? ¿Vos viste la cantidad de soldados Que hay en el pueblo? Hay más soldados Que habitantes No sacarlo por la fuerza Pero Quizás Llegando con un trato Con la condesa O algo por el estilo Ah Sí Bueno Nosotros no podemos meter Un eso Yo trabajo acá En la tierra En cortamadera Lo que sí le digo Si consiguen que el eructo Saiga de ahí Viajamos Y le damos toda la plata ahora Ok Dr. H. ¿Sabe quién es el eructo? ¿Dónde está la prisión? No No Prisión No Está en la casa de la condesa En un calabozo La casa de la condesa En un calabozo Ok Bien Ok Y nos van a pagar de más Por este servicio Que vamos a darle A ustedes No Estamos liberando A un prisionero Es como Un trabajo extra Que estamos haciendo Hagamos la siguiente Vayamos todos al barco Así ustedes ya se quedaron En el barco Después nosotros Nos encargamos De eructos Y ustedes ya están En el barco Si para la fecha Que tenemos que zarpar No podemos liberar A eructos Se bajan Y listo Hacen una tirada De persuasión Los troncos se miran Entre ellos dudando Yo también Tengo miedo No lo quiero Persuasión No Esos son los hechizos Persuasión Es cuatro Yo saqué Trece Diecisiete Total Bien Vamos Pero No pagamos La estadía Estos días Bien Bueno Vamos a llevarle A ti al caballo Y después Vamos para el barco Ya Vamos Se separan los troncos Un par van con el caballo Y otros van Siguen ustedes ¿Lo van a llevar al barco? Si Mientras tanto Mientras tanto En el barco ¿Qué hizo Kaiden Los primeros minutos? Edur se quedó al lado De ella Eh Kaiden se fue con el mapa A sentarse al lado De Manral en silencio Y Buscó Algo Entre la mochila El sirviente sigue ahí Porque dura un rato largo Así que lo llamó Le dio al sirviente Una pelota de tela Una cosa así Y le grito a Edur Edur Sacá la espada Bien Y le dice al sirviente Que le tire la cosa a eso Y que se le quede tirando la cosa a esa Cada vez que la reciba de nuevo Y ella se pone a mirar el mapa Edur está maravillado No lo puede creer Te voy a decir su performance Al respecto Es excelente Unos minutos más tarde Esa pelota Que le mandaste a armar al sirviente Quedó destruida Y Edur te dice ¿Ya está? ¿No tenés otra cosa? Capaz que Puedes tirarte otra cosa Que sea un poco más Sí Me agarré Te mire Y dices ¿Sabés qué podríamos dedicarnos? ¿A qué? En realidad Es que si alguien lo mira como A tener mal de tus cosas ¿De qué cosas? Una estripulación de fantasmas Sí, bueno Pero eso necesitabas varios magos Que Al mismo tiempo Te hagan varios sirvientes Uno Y en ese momento escuchás ¡Flash! ¡Crash! El sirviente Está cargando Un montón de platos Y pedazos de madera Que Edur está bateando En la cubierta Con su espada ¡Edur! Edur Yo pensaba Que tenías Ah, venga uno Platos Vamos a tener pasajeros Acá, Duri ¿Se te ocurrió Tirar platos? Cierto ¿Sabe carpintería del fantasma? No, no es Baggins ¿Baggins sabe carpintería? Sí Sí Baggins sabe Y te va a cuchillar Antes de arreglar esto Y después lo va a arreglar No, otra cosa Que sea inservible ¿No? Platos Sedur Se pone a juntar A mí entonces Atrás de Entra Vida Le van a con sonrisas Cargando unas cajas ¿Pudieron comprar todo? Los brugs fueron a buscar El resto de los pasajeros Bien Bien ¿Cómo fueron los negocios? ¿Les sobró algo? Se miran entre los dos ¿Negocio? Sí De las cosas que compraron Bueno El dinero que conseguimos Iban a comprar provisiones ¿De dónde sacaron eso? Ay Dios Mientras sonrisas explica esto Pará, pará, pará ¿Para qué? Está muteado Resulta que Ah Atrás de la taberna Cuando estábamos caminando Había un montón de cajas Que nadie estaba vigilando Entonces Las abrimos Montamos cosas que nos gustaban Y las trajimos Así que nos sobró Toda la pelota No gastamos nada Es más Pensamos ir de nuevo Y traer el resto Mientras sonrisas explica todo esto Cae en la mira muy fijo Viderleana Como Con una especie de Tengo esperanza todavía En Esta cosa decrépita Que es Esta tripulación Y la mira Viderleana Esperando a ver si responde algo Obvio que no voy a decir nada Con los guardias Que hay acá Les pareció Lo más lógico Los guardias Si El pueblo está lleno De estos guardias Les pareció re lógico Saquear lo poco Que le queda El tabernero Y traérselo al barco Abiertamente Por toda la calle Sin estar completamente Seguros De si los vio alguien Si me preguntan a mi No nos vio nadie No nos vio nadie Si no Seguro No nos vio nadie No tienen idea Eso es lo que ustedes vieron A nadie En fin Eh Denme el dinero ese Y voy a esperar A que vengan los grungs Y No sé Creo que Esta tripulación Este barco Sigue en pie De milagro Realmente A uno le digo Que trae unas cosas Y trae platos Para romper Ay Dios Podés dejarte Dejarte Eso fue de Arliano Si Y se sube Dejar Cuando hagan las cosas bien Se fue Igual se lo grito Un rato más tarde Llega los grungs Con los troncos Buenas Tyden Podemos Tener una palabra Con vos Por favor Si Si Cada vez en roja El El mapa Le guarda En fin Y me acerco Hay un muy buen Imitador de sonrisas Gritando en la calle Mientras tanto Edur Va guiando A los A los Troncos Por el barco Les lleva a la parte de abajo Que es el recorrido Junto con el fantasma Sonrisas También está ahí Lo escuchan gritar Cada tanto Y Algunos Se le acercan A Guidad Liana Pero son Ignorados Bueno Tuvieron suerte Eh Si No Miro Miro a mi alrededor ¿Hay alguien cerca Que nos esté escuchando? Haz una tira de percepción Eh Per Catorce Revisas a los costados Abajo Arriba No No hay nadie Todos lejos Ustedes están en la parte Más Más privada De proa del barco Bien Bien en la punta Del barco No Lo que si ves ¿Ves? Ahora ves Tenés un Buen vistazo Al barco Enfrente Y Y la belleza Que es Esa construcción Pero hay algo más Los cañones de ellos Tienen un pequeño brillo Colorido Son grises De metal Pero cuando Les pega el reflejo De la luz En el agua Tiene un pequeño brillo Que les envuelve Bien Básicamente Caiden Caiden y Cal Son llamadas Aparte Por Baggins Tengo algo importante Que decirles Y se queda así Como Tres minutos Más o menos Mirando los cañones Yo le dije Que era más De una palabra Pero ¿A qué estábamos hablando? Miren esos cañones Hermosos Probablemente de brujas Porque tienen colores Están encantados Porque nada Está hecho de brujas No de brujas Por brujas Bueno Tenemos una mala noticia Caiden Esa 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 sí Y ustedes ven que Caiden Inhala Exhala Un par de veces Se le eriza un poco el pelo Es re raro Nunca le pasó Pero El pelo después se vuelve a bajar Y vuelve a inhalar Y vuelve a exhalar El libro está El libro está guardado ¿No? Sí, sí, sí El libro está guardado Practicando meditación Algo por el estilo Hoy tenemos un día Muy ocupado Porque Primero tenemos que ir a ver Al pantano A esa cosa Antes de que se aparezca Y se haga de noche Sí Y a la noche Tenemos que liberar A un gron de la prisión ¿Qué gron? Él Ay, no Sí Al parecer El viejo Que estaba en la taberna Viendo toda la pelea Dijo que Un gron azul Le prendió fuego En la taberna Pero Lo señaló A Eructos Como el culpable En vez del Perdón De la responsable Quien se ha callecido Ok Así que Los trancos Están acá Con la condición Que podemos Liberar A su amigo Que fue Encarcelado Injustamente Si nosotros No podemos Liberar a su amigo Ellos se van a ir Y no nos van a pagar Ok Y donde está Básicamente El gron En la casa De la condesa Era un caraboso Ah, esto es simplemente Mejor En la casa De Ok Ok Bien Si es que tal vez No fue muy Prudente De mi parte Haberles prometido Eso Pero fue lo único Que se me ocurrió Para que vengan Con nosotros Porque si no No iban a querer Venir Y necesitamos el oro No, Baggins Yo hubiera Hecho exactamente Lo mismo El tema Es que cada vez Se complican Más estas situaciones Si contamos Con gente En esa tripulación Que roba cosas Y rompe platos Ok ¿Platos? Si ¿Quién rompe platos? Edur El inteligente Edur Trajo para practicar No lo sé Y Vidaliana Y Sonrisas Robaron las provisiones Que quedaban De la taberra Incendiada Porque les pareció Buena idea Es buena idea Eso se puede pudrir Hay que aprovecharlo Esas provisiones Tienen propiedad Y hay un montón De guardias En este pueblo Como para andar Llevándose cosas Que no nos pertenecen Si, eso es verdad Pero Si Lo sé Es verdad Llegaron con vida Y no fueron arrestados Pero ahora Exacto Gracias, Vines Gracias Y si hay otro De esos viejos Que ve gente Robándose cosas De la taberna Espero que no haya problemas Porque si llega A haber problemas Les juro Que voy a incendiar Todo En fin A ver Pensemos Relajadamente Podríamos incendiar A la Condesa Si No me faltan Ganas Pero no es una opción Porque tenemos La guardia De Sir Amor Acá La única forma Que se me ocurre De liberar A ese Grunks Es dándole La información Que quiere la Condesa Pero ahora Vamos a ir volviendo Arrastrándonos a ella Y a ella Nos va a pedir más Estoy totalmente Seguro de eso A no ser que tenga El otro plan El otro plan A ver Yo quiero esas herramientas Y para conseguir Estas herramientas Necesito el oro Bueno Necesitamos el regreso O sea ¿Qué puedo hacer Por esas herramientas? Tenemos el dinero Porque no lo usaron Ni vida riana Ni sin risas Bien ¿Querés que primero Vayamos a buscar Esas herramientas Y después en el camino Se nos ocurre Tenemos 200 monedas De oro Tenemos 100 Más La calavera Que eran las otras 200 Más la calavera No tenemos Faltan 60 monedas Quizás no puedas Comprar todas las herramientas Pero algunas Vayamos Y comprimos Todas las herramientas Que podamos Con todo el dinero Que tenemos encima Tal vez pueda usar Esas herramientas Para liberar Eruptos De la casa de la condesa Quien sabe Tal vez pueda haber Algo que me sirva Para abrir Una ventana Condísimo Y luego algo Por el estilo Puede ser Puede ser Vamos Comprimos las herramientas Vamos al ventano Vemos ¿Qué está pasando En ese pantano Con la niebla Mística Con brillitos Y cosas Y cuando caiga el sol Vamos a lo de la condesa Porque Necesitamos la luz del sol Para el montano Y necesitamos la oscuridad Para liberar Eruptos Me gusta eso Suena como Un plan Y lo mejor De ese plan Es que yo Arranco con mis herramientas Y que yo Me voy del barco Genial Sí Me gusta el plan ¿Los dos ganamos? Vamos Antes de que se den cuenta ¿A dónde van? Eden Baja Comprar Sin mirar atrás Sí Rapidito A mí Vais corriendo Como Heimerdinger Marrel Lo saluda Me lo grito Cuando se van del barco ¡Cállale Marrel! Y dejan el barco Atrás Los troncos Y el resto De la tripulación Como que se quedan charlando Y Y ven como Algún grupo Se queda alrededor De Marrel Mientras él Habla y habla Y habla Sin parar Así Uno Empiezan a cruzar el pueblo Rápido Llegan al taller De herramientas Pero en la esquina Notan algo raro Hay un montón de guardias Rodeando este edificio Y en una carreta Están sacando cosas De ahí adentro De a Cajas enteras Y las Las tiran ahí Suena la caja de herramientas Y atrás En un momento Sacan al elfo atado Atrás de su espalda Gritando ¡Ese café era legal! ¡Lo compré legal! ¡Era café legal! Y entre todas las cajas ¿Qué es? Está la tuya Que dice Baggins Quemada Encima ¿Qué hacemos? Podríamos decir Que ya pagaste Por tu caja Y que Te debe Eso ¿No? Quizás ¿Para qué decirlo Si está ahí Para agarrarlo? ¿Están controlando Las cajas? Sí Y ahora Los ven más de cerca Estos Tifling Grandotes Tienen todas armaduras Muy Muy Ornamentadas Las armaduras De hecho Parecen poco funcionales Pero las armas De ellos Son similares Están muy decoradas Tienen este símbolo Que vieron con cuernos Pero con un rostro Hecho con runes En diferentes partes De la armadura Y Tal vez en el mango De su espada Tienen otros cuernitos Ninguno tiene un casco Si ageneremos Una distracción Tal vez Carl Puede agarrar La caja Por las dudas Son Seis en el carro Hay dos que están Agarrando al elfo Y otros cinco Están vigilando El edificio Es una buena distracción Una bola de fuego En la cara de ti Siempre puedo intentar Hacer invisible De una u otra persona Y que toda esa persona Vaya Una persona Una más sigilosa Tendría que ser La persona más fuerte Porque la caja Es muy pesada La caja era tan pesada ¿No era chiquitita Así? Con herramientas ¿Qué tan grande Es la caja? Era pequeña La herramienta más grande Que viste Es el martillo Lo más pesado También Son herramientas De precisión No son De trabajo Forzoso Son más delicadas Que otra cosa Igual Podría Acercarme Yo A menos que quieras Acercarte Si Si pones Si Si el caja es invisible Y pone algo Dentro de su bolso ¿Esta cosa se ve? O Que Como está dentro del bolso Que es invisible Pasa a ser invisible Si Si Pasa a ser invisible Pasa a ser invisible Perfecto ¿Entrará la caja en tu bolso? Tal Seguro que si Bien Esto puede salir Muy bien O muy mal Pero en el peor de los casos La buena y positiva Es que vamos a terminar En el mismo lugar Que el Grun Al que estamos buscando Así que Bueno No veo como eso Sea algo positivo Pero gracias Por intentarlo Era cerca En fin Ralph ¿Más vos? Sí Bueno Tiene Mucho cuidado No hagas ruido Si Si llega a ver Si llegas a sentir Peligro O algo por el estilo No sé Tira una piedra lejos Para que haga ruido En otra parte Y para dejar de ser invisible Exacto Podemos tirar la piedra Nosotros Podemos hacer que Causen la distracción Ustedes Pasa a correr Bien Antes de hacer eso Quiero ver Con mi habilidad De arcanista Quiero tirar Que esto no No gasta Slots Ni nada Detectar magia Para ver si Estos guardias Tienen alguna Magia Entre ellos Con sus cosas O que cosa Solo por si Las dudas Vamos a salir Rápidamente A detectar magia Durante la duración A 30 pies Adelante tuyo Sentís magia Como auras Pálidas Que van a ser Visibles para vos Y adivinas De que escuela Son y demás Bien Contanos un poco Como lanzas Y te digo Que ves Caen Lo que va a hacer Es A cuanta distancia Estamos de estas personas Y ustedes Están como Una cuadra Si te querés Acercar A detectar magia Vas a tener que Caminar un poquito Ah O sea que Me tengo que Acercar un poquito Ok Bueno Mientras Me voy Acercando Déjame Que me fije Esto Ah Está bien Caen Va Moviendo Los labios Susurrando Muy bajito Y disimuladamente Con las manos Al costado De los brazos Del cuerpo No de los brazos Castilla Detector magia Y A diferencia De identificar Que es como Que estuviera Pescando algo Ella siente La energía Que va a hacer Ella Pero no lo ve Más nadie Que ella Bien Gracias A medida que vas Cambiando De costado Ves Toda la escena Y Nunca viste Tanta magia Junta Hay un montón De auras De cada una De estas personas De la carreta De los objetos Y herramientas Que está usando El elfo Probablemente La única cosa Sin magia Ahí sea El elfo Que está Siendo apresado Incluso Los grilletes Que lleva Están encantados Bien Y Hay un montón De magia Debe ser Una confusión Terrible De cosas Te cuesta leerlo Si querés Identificar Cada una Cosa Por separado Te vas a tener Que parar Ahí Así como una Tonta Y quedarme Mirando El vacío No Está bien Lo que quiero Identificar Lo que sí me voy a Concentrar Decime si se puede Es Detectar De la escuela Conjuración A ver si Hay algún tipo Que yo lo sé A ver si hay algún tipo De De alarma O algo Por el estilo Entre todas esas cosas Eso es lo que voy a escarbar Entre toda la magia Que está metida ahí Entre todos los Tiflings Hay uno particular Que Les sentís El aura La ves ahí El de Conjuración Tiene una capa Roja Que le llega Hasta un poco más Abajo de la cintura Que Cada vez que se mueve Ves El color Extraño De la conjuración Y se te vuelve Y estornó Dachio Eh Ok Los Bronx Siguen donde estaban Si los ves Les de un ojito A cada uno Saliendo de una esquina Ok Bueno Bueno No Lo que voy a hacer es Voy a tener que contarles esto Bueno Vuelvo hacia donde están Los Bronx Y La ven acá Deben como Los ojos muy abiertos Ok Tenemos peores noticias Si esto era posible Eh Una de las razones Por las que quería Venir a decir amor Es porque Está todo lleno de magia Y supuestamente Ellos saben muchísimo De la magia Quizás este es un problema Porque Sus guardias También usan magia Y uno de sus guardias Es especialista En una escuela Que se especializa En crear alarmas Y ese tipo de Detección Y no estoy Tan segura De que tan alta Sea mi nivel Alto de mi nivel De magia Comparado con ese sujeto Como para asegurarles Que no lo van a descubrir Acá Podría Ir a hablar Y causar una distracción Y que vaya Vaggy Si es visible O al revés No creo que se la traguen Pero Quizás Quizás podamos ir Y pedírselas directamente Ay ¿Por qué se llevaron A ese Sujeto? Los Tiffins Hablan entre ellos Parece que ya no hay más nada Dentro de De la casa Así que uno se sube A la carreta Y así Empieza a andar El resto marcha Atrás Donde está la caja En la carreta Y la carreta Se está yendo Si Lento Va lento El Elfo está atado Uno de los costados De la carreta Así que va como medio No Es una buena idea Ya no podemos hablar Se están yendo Va De entrar Una bola de fuego A la carreta Está pensando como mago A que a ustedes le gusta Prender fuego Todo Lo gracioso de todo esto Eso es que no No tengo No tengo ese hechizo Los Tiffins Son resistentes Al fuego Podría salir corriendo Y pararlos Tienes bola de hielo Tal vez Igual creo que ya Se está yendo Lejos Va a paso lento Pero si quieren Alcanzarlo Vamos caminando En dirección De la carreta Solo por las dos Mientras decidimos Qué vamos a hacer Sí Hagamos eso Ok ¿Quieren arriesgarse? ¿O no quieren arriesgarse? Yo me arriesgaría El problema es que Si nos Nos arriesgamos ¿A qué? ¿A robar la caja? Si le decimos Ey Esa era mi caja Tiene mi nombre Pero el elfo Está al lado Y va a decir No No la pagaste Podría señalar Otra caja Lejos de esa caja Mientras tanto Ustedes Agarran esa cajita No El elfo Nos va a tener Los ojos Clavados En nosotros ¿En qué situación Está el elfo? El elfo Está atado a la carreta Está siendo llevado Los guardas Están alrededor Nadie lo está atacando Sí, sí, sí Ok, ok La carreta duele Una esquina Pero O sea Está Tranquilo Está gritando Incoherencia Está amordazado No está amordazado Pero está súper nervioso Cada tanto grita Que el café era ilegal Que él lo compró De verdad Que no encuentra el recibo Que lo compró En el mercado Que no era de él Nadie Ninguno de los guardias Le está prestado atención Bueno Los voy a detener Ustedes Traten de Seguirme Vas a detenerlos Con 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 Que idea Corriendo Y se va corriendo Pero Hacia la carreta Ey Esperen Detrás de la carreta Está Una parte Del contingente De guardias Así que Ay No se va a mover Chicos Que hay que decir Dos Tiflings Se miran Ey Esperen Ey Bueno Kevin Se vuelven hacia acá Dos El resto sigue Ok Hola ¿Se pararon? Dos de todos O están tipo Dos de los Treinta que eran Si Ok ¿Cuántas carretas eran? Una sola Una Carreta eran Ah ok 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 Ah con ¿Cuántos caballos? Dos Dos Ok ok Hola ¿Qué tal? Eh Creo que ese elfo Tiene algo mío Ya no es tuyo Pero yo lo pagué Ese es tu problema Eh Si Justamente Es mi problema Bien Podés llorar en el agua Nadie se va a dar cuenta Uno de los Tiflings se va Ah Llorar en el agua Que clase de No lo entendí Pero Elfo sigue debiéndome Mis Herramientas Bueno mirá cuando Se resuelva la situación de él Vas a poder Hablar con él ¿Y a dónde lo llevan? Porque claramente quiero Dejarme ¿De qué barco sos vos? Dice Tiflings ¿Eh? ¿De qué barco sos vos? Yo soy del Barco De los hinchas No En el papel No vi ningún barco Anotado con eso Y en el puerto Hay solo ¿Qué? ¿Todos tres barcos? Es Uno Medio Azul y rojo En realidad Yo soy Yo no soy tripulante Yo soy Un deportista Que va al torneo Mentime Tira la tirada De exception Ay calcito Cal habla como una persona Que recibe unos golpes en la cabeza Jugando deportes Instantáneamente cal Tipo Se para en una mano Y como que demuestra Sus habilidades físicas Si 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 Mentime que me gusta Si Si Había escuchado Que iban a incluir a los grooms Como deportistas No sabía que había un equipo Ya que Los hinchas Se llaman Mira Si 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 Bueno Pero no somos todos grooms No No me imagino Me imagino Debería ser poco Era imposible Claro Para el tiro de garrote No Que 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 haces vos Que 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 Yo Hago Eh Tiro De pelota Al arco Es una nueva Es Si Es una Es una Nueva No lo escuché Ese También No Es nueva Es nueva En ese Agregó En este próximo Torneo Justamente Para agregar A los grooms Los grooms Somos muy buenos He tirado pelota Al arco Si 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 Es oriundo De nuestro pueblo Entre Entre su ropa Saca Un papel Lo abre Y vos ves que Tira como polvito El papel No Veo que eres Un brujo ¿Eh? ¿No? No Soy un guardia Ah Pero hizo Colores Tu Sobre Si No importa Y ves que Tiene una lista De nombres Y unas grillas Capaz que Están dando mal Pero en el fixture No están los hinchas Así que ¿Me decís En qué grupo Están? A ver Lo Te muestra Hay ocho grupos En total Este Y le señalo El Número 7 Oh Ese es el Más difícil De todos Si ¿Te puedo pedir Que me lo firme? Probablemente Sos el primer Que compite Si 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 Pero Tienes un guante O algo por el estilo Porque Tenemos veneno No No hay problema Ok ¿Cómo es tu nombre? Fuller Fuller Con amor Fuller De Cal El de los bichos Gracias Sacudo un poco El papel En el rollo De nada De nada Bueno Gracias Espero verte en la competencia Yo no voy a poder Va Yo no voy a poder ir Pero Voy a escuchar las noticias Así que nada Nos vemos Y una pregunta Ya que Yo te di mi firma Y Vas a escuchar De nosotros En el torneo Podrías Hacer una excepción Son nuestras herramientas Para reparar Nuestros Cosas Para Deporte Hacer una actividad de persuasión Con ventaja Más cuento Más Ah Me dijiste Era Persuasión Persuasión Acá Veintiuno Mirá No puedo Darles Las cosas Pero si le puedo Decir a donde Las estamos Llevando Ok La condesa Pidió Que todo Se lleve A su casa Tiene una oficina Acá Y va a estar Todavía Ok Bueno Muchas gracias No Nada Fuller Hasta luego Nos vemos Empieza a trotar un poco Para alcanzar La carreta Que se fue Bueno Me vuelvo Bueno Que fue todo eso Que Ese guardia Se llama Fuller Y creyó Que yo era Un deportista Del torneo Kyle Increible Y ¿Pudiste conseguir La caja? No Porque no me la quiere Entregar Pero Me dijo que Todo Va a ir a parar A la casa De la condesa El castillo O lo que sea Evidentemente ¿Por qué? Porque Realmente No sé Bueno La cuestión es ¿Vamos ahora A la casa De la condesa O vamos a dar El pantano A investigar Las luces misteriosas? Es temprano Eso Como las 11 de la mañana Podríamos 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 Al pantano Sabemos que El pantano Se pone peligroso De noche Así que Mientras más temprano Podemos ir mejor Sí Más tiempo Dejamos Pero Ya sabemos Dónde está Sí 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 Pero mi caja De herramientas Tiene mi nombre Y todo Sí Esa es otra cosa Que me preocupa Tiene mi nombre La condesa La condesa Sabía mi nombre Creo que nunca le dije Mi nombre a la condesa Creo que no Y aparte Le dijeron mal Nuestros nombres También Sí Ajá No me acuerdo Cómo me había dicho Pero Sí Ok Bueno Bueno Entonces vamos Al pantano Sí A ver si se nos ocurre Cómo meternos En la casa De la condesa Y sacar a un grum Y una caja De herramientas Tal vez Algo que encontremos En el pantano Nos puede llegar A ayudar para eso Quizás las brujas Nos pueden ayudar Quizás las brujas Son buenas Ah Y ahora las brujas Son Las cinco brujas Las cinco brujas Las cinco Sí Bueno Vamos a ese pantano A hablar con las siete brujas Las todas Y cada una De las once brujas Que hay Ay por favor Ah Me voy a morir Bien Cruzan el pueblo En nuevo Una vez más Al sol del mediodía Pasan por la casa De la condesa Solo para ver Ahí de cerca Y efectivamente La carreta Está estacionada afuera Y ya está vacía Para cuando ustedes llegan Afuera Está el resto De los bares Protegiendo El edificio Claramente Se van a detener Acá O van a seguir Aprovecho De caminar Un poco Despacito Como para ver Que Si sabe Donde están Las cajas Paso Perdón Para de puntitas Y ves Hacia la Hacia adentro Y no reconoces Tu caja en particular Pero si El resto de las cosas En un rincón Todas apiladas Y la condesa Ahí Sentas a su escritorio O sea Están en la oficina De la que Todo se lleva Toda la oficina ¿Qué clase de acumuladora Se lleva toda la oficina? Tiene un depósito Poco Poco vigilado Gente Gente La palabra es paranoico Bueno Bueno Vayamos al cantano Después tenemos que volver A la oficina De esta condesa Vamos Voy a hacer Lo que sea necesario Para mis herramientas Oh Vayen se está hablando En serio ¿Qué es las herramientas? Se nota Se nota Vayen Bueno Bueno Sigue en el mismo sendero En la dirección A la casa De Berrin El mediano Jurendero Y después Dolan Hacia el norte En dirección de la pantana Los árboles Están todos retorcidos Y les cuelgan Lianas Y diferentes Hojas Raras Pedazos De musgo Entero Que se acomodan Entre sus ramas Y los nudos Del árbol La vegetación Empieza a ser Mucho más densa Y el suelo Todavía Más Líquido Empieza a caminar Por barro Después por barro mojado Y eventualmente Ya están caminando Por charcos Lo que a Caden Le empieza a molestar Un poco Porque ya empieza Están pisando agua La humedad del aire Se siente Rara Hay como un olor Medio ácido Entre Entre los diferentes lugares Medio escondidos Cuando ustedes giran De vista Como por el rabillo del ojo Ven lucecitas Parpadeando De acá para allá De diferentes colores En su mayoría Colores pálidos Empiezan a caminar Y siguen caminando Por el pantano Los árboles Cierran la luz del sol Arriba de ustedes Y solo ven Gracias a pequeños rayos Que se cuelan Entre los árboles Y el resplandor Que generan Está cargando un mapa Como ven el suelo Está cubierto Por una Leve Niebla Que se mueve Constantemente Ok Háganme Una tira de supervivencia Con ventaja What? No No Cada uno? O uno para los tres? Uno para los tres Ah que suerte Ok 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 Uff Bueno todos tiran los dada Me imagino Si 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 Vamos a hacerlo de nuevo Una sola Quien tire Tiro o no chicos Bueno yo tiro uno Yo tiro uno Bien Listo Somos los capos Más capos De todos los pantanos Tenemos todos los pantanos Que pantanearon jamás Ay dioses Bien Son 3.20 Que ya salieron En esta En esta sesión Si Lo salieron Ay Que era de león Siguen los senderos que pueden Eventualmente Cayen Se siente perdida Como que el pantano Es claramente Mucho más grande Y denso De lo que realmente parecía Pero Cal Y Vines Siguen un camino Como si Lo conocieran Ellos Saben a donde están yendo Te van indicando Por donde pisar Por donde Por donde podes pasar Te van ayudando Incluso a cruzar Diferentes lugares Están en casa Ustedes Este es Es casi Tan parecido Como Gag Shack Tiene Tiene esa Esa sensación En el aire Lo único que le falta Son otros Grum dando vueltas O charcos De renacuajo Hechos por ustedes Pero la verdad Es que Está casi Tan cerca Como ser el de ustedes Tiene Pequeños flashbacks A su A su infancia A medida que cruzan El pantano Y Encuentran un sendero Eventualmente Entre el musgo Hecho con Maderas Minan adelante Un poco Y eventualmente El camino De maderas Con musgo Se empieza a aclarar Y solo hay maderitas Adelante de ustedes ¿Lo van a seguir? Si Hayden los mira Los grumes Porque Si vamos por aquí Bien De a poco Los Los ruidos De los animales Empiezan a A Subir el volumen Ven búhos Un animal raro Para el pantano Por lo menos En tantas cantidades Son muchos búhos Parados en los árboles Siguiendolos con la vista O con la cabeza Principalmente O De colores oscuros Marrones O Negros Con alguna que otra Patrón De plumas blancas Pero principalmente Búhos Avanzan por el sendero Notaron que Cayan tiene un par Dicen que jueguen Las pegadas Acá para allá Pero Con ese 20 De supervivencia La sacaron sin problemas Gracias Sigue en el camino De maderas Que se vuelve más firme Y más fácil Y llega a un Pequeño Pequeño lago Frente a ustedes Pero ahora hay una lámpara Iluminándolo Adentro de la lámpara No tiene No tiene Una Vela O una piedra mágica Hay muchas Muchas luciérnagas Que están ahí adentro Y más adelante Una construcción En el techo de la casa Y en algunas ramas Ven algunos búhos Que todavía Los miran ¿No se sienten Observados Brems? Sí Bastante Todos esos búhos ¿Qué hacen tantos búhos? Los pantanos No son comunes De los pantanos Los miro con atención Quiero ver si son Búhos mecánicos Haz una tirada de percepción Voy a sacar uno Eh 12 total Son animales De pie, hueso y plumas Podían ser Adentro de la construcción Se ve luz Sí Sí, sí Así como lo ven No sé Como que Parece que hay alguien ahí Ok Quieren que Vayamos Sí Sí, vamos Estos búhos deben ser Los búhos De las 17 brujas Que hay adentro De la casa No Paguen Serán 20 Verán en 23 Verán en 5 Ok, bueno Antes de hacer esto Quiero ver una coseta A ver si puedo Ah, no puedo No, bueno, nada Será Deberíamos ver si hay trampas, ¿no? Quizás La casa Sola En el medio del pantano Pero Pero ¿Quién pondría trampas En un pantano En una casa Y en un templo? Exacto Bueno Voy a chequear ¿Quién pondría trampas? Es un pantano No se puede poner trampas En un pantano Es un pantano Tiene agua Eh, 10 ¿Vas a hacer un camalota explosiva? No parece haber trampas No parece haber trampas Igual Es lo que estoy diciendo ¿Por qué pondrían trampas En un pantano? Kaiden Hay una quebrotada Hay una quebrotada Tabla quebrada De hecho miran para abajo Y el agua Está verdosa Lo único que se ve Para abajo del agua Apenas donde están Las lámparas Por arriba Y ven ojos pasar Así rápido Que se Meten Abajo del agua Solo ojos No ven No ven una cabeza Ni nada Ojos humanoides O ojos de Ojos flotando Animanoides Parecen medio animales Ok Hay burbujas Que salen del agua Y las maderas Caen el mantra En medio de los brumos Las maderas van rechinando Con sus pasos Llegan a la puerta Parece estar En esta parte Parece estar mucho más Segura la construcción Tocamos la puerta Toco la puerta Kaiden les tira Mano del mago Y hace Desde lejos Atrás de los brumos La puerta se abre Un poquito así Los miro a ustedes dos Como No voy a entrar O sea que ¿Qué hacemos? ¿Preguntamos? Hola ¿Hay alguien aquí? Si ¿Quién? Pase Pase No No Puedes asomar a la puerta Miras por ahí Por el pequeño agujerito Que se abrió ¿Ves una mesa? Te das una sección De una mesa Con Cuencos Frasquitos Una vela roja Prendida Arriba hay Un algo Parece un cuerpo Que está goteando Todo Como si la piel Estaría toda rota Un cuerpo Un cuerpo Un cuerpo Perdón Un cuerpo De un animal chiquito Olvido de esa parte Ok 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 Detalles Detalles Cal con Ah no Si Cal con el mango Del hacha Tipo como que Apoya para mover La puerta Hola No apujás Somos apenas Y ahí ves Sentado en un sillón Apenas iluminado Por una luz Verdosa Que tiene detrás La cabeza De un búho Enorme Solo le ves la silueta ¿Eres un búho Parlanchín? Cal ¿Qué? Cal Estaba esperando Y se para Ahí lo ves Miren como Tres metros de alto Tiene el cuerpo Humanoide Pero parte del cuerpo Está cubierto de plumas Se viste Con harapos Y hojas Carpetas de musgo Y la mitad de la cabeza Hacia arriba Tiene El aspecto De un búho Enorme Todo con las plumas Medio desordenadas Pero la parte de abajo Es de una persona Y se te acerca Caminando así El corvado Las piernas Son hasta la rodilla De humano Y después Las patas de búho Con esas garras Bien largas Y afiladas Que son enormes Porque es de tamaño De tres metros De abajo del brazo Se les tira Una delgada línea De plumas Y sus manos Tienen Uñas largas Y oscuras Pasen ¿Por qué? ¿Por qué? No sé qué tan buena idea Hace esto No estaba esperando Encontrarme algo así ¿Qué es eso? No tengo idea Contestame una pregunta Y vamos a entrar ¿Por qué me estaba esperando? Me dijo el pantano Que iban a venir ustedes El pantano El pantano te habla Eres una bruja Me dicen Brujas Hace las personas Las personas del pueblo Son unos ignorantes Se preocupan por Juegos Pelotas ¿Por qué? ¿Por qué vives solas aquí? O solo Lo que seas Se acerca más Y ahora Se ve iluminado La parte de adelante Por otra lámpara Medio verdosa Y le ven el resto Del cuerpo también De nuevo Con manchas de plumas Se acerca la puerta Y les habla Y ahí lo ven más Más de persona La parte Tiene solo el pico De arriba De abajo Solo tiene la mandíbula Y les extiende Una invitación Con un gesto Buen ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Soy la única que ve a Lu Con luces? Sí, de colores Sí, sí, de colores Oh, ¿Qué diablos? Está entrando en un cartucho De familia No ¡Wandavision! ¿Quién te está Haciendo eso, Luciana? Ay, no No sé qué onda Re-showiné A ver Es la bruja Creo que se está muriendo La cámara No, mirá, mirá Mirá esa cara Es como que No sé qué onda No sé qué onda Ahí vengo Dale Ay no, justo en esta parte Bueno, hoy Yo me olvidé de la pausa Generalmente hacemos una pausa De cinco minutos Entre la jugada Como a las ocho y media Ya son casi las diez Ahí está Luciana Ahí va Ahí va Escapó de la arcade ¡Bien! Ya no estoy en el hex ¿Qué onda fue eso, man? Está... Retorremos Imagínate el pantano Terrible Les extendió Les extendió una imitación Con un gesto Está criatura Bueno Quiero creer que puedo Le señala con el hacha A la parte del filo Quiero creer que puedo Confiar en vos ¿No? Sí ¿Y por qué no lo harías? Porque mides Tres metros Eres como una especie De uvo humanoide Tienes un montón de uvos Sabes mi nombre Hablas con el pantano Y... Vuela mal Kaiden Va a sacar La varita De Nima Y va a apuntar A Baggins Y va a apuntar A Kaal Y les va a tirar Protección Contra el bien El mal Y la varita Pup Pierde el pétalo Porque era lo último Que quedaba Perdón Pero yo no confío mucho Espero que No se ofenda Bueno Yo voy a pasar Y paso ¿El resto? Kaiden Va atrás De Kaiden Baggins Va atrás De Kaiden Bueno Adentro es una casa Sumamente pequeña Hay lugar para sentarse Esta cosa se sienta Una vez más En su sillón Levántala Ahora ven que Las patas las levantan Sobre el sillón Y se queda medio Con las rodillas Hacia arriba Ay me muero Ustedes tienen Unas sillas ahí Sucias O tienen que sacar Cosas y ponerlas En otro lado Para poder sentarse A ustedes El pantana Les habla También Como llegaron Hasta acá Sin problemas Somos Del Panta Somos Personas Del pantano Estamos Acostumbradas Así que Nos es Fácil Navegar Los pantanos Aparte Había una mina De madera Que era bastante Obvio Si Encontraron El camino Me encontraron A mi Yo creo que El camino Nos encontró Nosotros Pero Jugué Muchas luces Hay ruido Es como Si Tuviese Una campana Que está Llamando A la gente ¿Quién Es usted Exactamente? Soy Un seguidor Un seguidor De que ustedes Conocen Como El Gran Babas ¿Quién? Y les extiende La mano Y tiene un símbolo Que Cayen También identifica Es Escritura Grung Son círculos Que parecen Como ondas En el agua Todos Agrupaditos Y fue Bendecido Y me dijo Que van a venir Acá A ustedes Y está Interesado En saber Que van a hacer Al respecto Así que Tengo que enviarle Este mensaje Él sabe Que ustedes Tienen Intereses En Gagyacod Intereses En Gagyacod Cae de mirada De los Grungs Al Tipo pájaro Grungs Tipo pájaro Grungs Tipo pájaro Bain Se está anonadado Completamente Sin palabras ¿Qué tipo De intereses? Uff Creo que se murió Mi cámara De nuevo Sí Ahí está Haciendo Las fantasmagorias Si desenchufe La cámara Y la vuelvo a enchufar ¿Me saldré De la llamada? Veremos Sí, sí No me saldí De la llamada Pues Hasta ¿Dónde Se? Yo soy Un simple Mensajero Pero hay algo Que ustedes Saben Al parecer Pueden predecir Que Gagyacod Va a ser Atacado Básicamente Oh Sí Eso debe De ser Anotado No es Predecir El futuro Porque no sabemos Si va A pasar Realmente Solo sabemos Que hay alguien Que tiene ganas De hacerlo Está reclutando Gente ¿Y de qué lado Van a estar Ustedes Cuando esto Sucede? Creo que En una playa Disfrutando De una bebida Primo No van a estar Ahí presentes Me es Arquero Del Gran Babas Ah Cierto Bueno La verdad La verdad Es que todavía No tuvimos Tiempo Hablar de esto Con Vines Pero como que Si tendría Que contestar Ahora Diría que sí Que voy a ayudar Buena respuesta Muy conveniente Es que No sé O sea Sé que no lo hemos Discutido Porque es un Asunto Delicado Para nosotros Realmente A mí me preocupa Que en el momento Que volvamos A Gashakot Nos quieran matar Y no podamos Hacernos escuchar Si queremos Ir a advertirle Simplemente Van a decir Oh Son los traidores Que escaparon Mátalos Y Nos matan Y nadie Es advertido Y no logramos Nada Gashakot No es un lugar Que se caracterice Por su misericordia Ni los Bruns No sé Todos los Bruns Los Bruns Diría que los Bruns Tampoco ¿No? Grande Gracias Por su fidel Ahora mismo Hay un Bruns En problemas Lo veo En sus ojos Si Y lo vamos a ayudar Ah si En realidad era el plan Que tenemos Para hoy Venir acá Y después Ir a Liberar a Eruptos Que no es Un hombre real Pero es el único Nombre por el que Lo conocemos Así que Nosotros Van a ayudar A los Bruns Si Ahora el Gran Va a ayudarnos A nosotros ¿Nos va a ayudar A que ayudemos A los Bruns? ¿Le van a pedir Ayuda a Gran Bruns? No No somos dignos Puedo Puedo lograr Una conexión Bueno Creo que estamos En un momento En donde necesitamos Ayuda Necesitamos un poco De condimento Para el Llamado Pero Creo que Tengaremos Suficiente Con Va Y la mira De rejo A Kaiden Que señala Kaiden Ajá ¿Qué tal Si el condimento Elige otro Condimento? Kaiden Bueno Estás bendecida Por el gran Bobas No Sobreviviste El pantano Por la gracia De las Bruns Exacto Por su amistad ¿Y qué tenés Para ofrecer? No sé ¿Qué clase De cosas Le gustan Al Gran Bobas? No Principalmente Sacrificios Es una forma Bien accesible De conseguirlos Mejor Si es una criatura Interesante Kaiden Mira el coso Que está colgando Ahí Chorreando ¿Eso era interesante? Para mí Sí O sea que El Gran Bobas Requiere Un sacrificio Para poder Comunicarse Con Ok No es tan sencillo Pero podemos Empezar por ahí Por lo menos No puede ser Conmigo Así Bueno ¿Y ese sacrificio Tiene que estar Acá presente? Imagino que Si lo quieren hacer Ahora Es una buena idea Lástima Porque hay una Condesa Que sería un enorme Y gran sacrificio Para el Granada Ahí la conozco Y está interesada En ustedes también Hay algo Sí Pero no por buenas razones Hay algo que hicieron Mueve las manos Delante de él Se ve Una niebla Oscura Que tiene Unos brillitos En forma Y la aspira Y lo envuelve Hasta que desaparece Oh Hay Otro Tifle involucrado Hay Muchos Tifle Involucrados ¿Hay alguno Que no Este Invalucrado? Qué buenas Preguntas Para escapar De esta situación ¿De qué situación? De decir La verdad ¿Cómo van a ayudar A ese grupo? Ah Entrando En el Sótano Donde De calabozo Donde está Atrapado Y Liberarlo Por la fuerza Escaullirnos A la noche Y zarpar Con el barco Antes de que nadie Nos vea Ese era Más o menos El plan A grandes rasgos Suele ser El plan Grandes rasgos En todas Nuestras situaciones Si Es la historia De nuestras vidas Bien Suena algo arriesgado Se para Caminar A ver De ustedes Un poquito Eso Va a ser Un problema Si Para nosotros Ajá Van a necesitar Ayuda Si Si Toda la que Acabamos Acaso Tú Quieres Ayudarnos No 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 Entonces ¿Quién? ¿Por qué Nada? ¿Hay otro Cal? ¿Quieres Otro Cal? ¿Puedo Tener Otro Cal? ¿Cómo? Con el Gran Paz Me han Necesitado Algo De vos ¿Qué? Y algo Que no Estés Usando Puede ser A menos Que quieras Darme Una parte Tuya Que te sirva Una parte Mía ¿Puede ser Un objeto? ¿O tiene que ser Una parte De su cuerpo? No Tiene que ser Una parte De él Si no No es Un cárcel ¿Un dedo? ¿Un diente? ¿Tiene un diente? Me gusta Me gusta Como piensan Ustedes Yo quería Ser un poco Más Misericordioso Y pedirle El ojo Que está Roto Bien Para crear Otro Cal ¿Qué tal Si yo Entrego Mi ojo Y el Gran Babas Me ayuda De otra Manera No se les ponen Condiciones Al Gran Babas Me gusta Como pensás Que hay algo En vos Algo Que te va a llevar Muy lejos ¿Qué estás buscando? Me gustaría Poder Me gustaría Poder Ser bastante Sigiloso Me podría Me gustaría Poder Manipular La magia Me gustaría Tener No Poder Es Que gran Va No puede Solucionar Eso Ok Requiere Un poco De Tiempo Pero Lo puede Mejor Me gustaría Poder Controlar La mente De los demás Como por ejemplo Decir Quiero Que te vayas Y que la persona Se vaya Algo se puede lograr Vas a tener que No solo de Hacer el ritual Sino que Dedicarte un poquito A la Divusión Hacia Gran Babas Pero Pero se puede Ser Bueno ¿Necesitas mi ojo? Tu ojo Si No el saño Cal Ojo Tené cuidado Con el ojo Que entregas Después Y si no Te vas a quedar Ciego No te confundas Cae indisimuladamente Señala Cal Lo escucharon Desmonte Cal Si Vas a venderte Por aprender Magia Hay otras formas De aprender Magia Te lo digo yo Pero es el Gran Babas No sé muy bien Quien es el Gran Babas Entiendo que sientan Su respeto Hacia él Pero Suena a alguien Que va a pedir Demasiado Y si hay algo Que Por familia Siempre he tenido Bien y claro Que la libertad Es lo primero Si Y Ustedes Pero también Ser libres Si Es verdad Pero también Quiero la libertad De los demás Así que Creería que Puedo someterme A esto Y no lo duda Cal Agarra la daga Y se saca el ojo Primero te vas a hacer daño Si Si Te vas a hacer bastante daño Porque estás colgando Una daga en el ojo Te haces 23 de daño Y te extiende la mano Ustedes ven Todo esto así En un flash Se arrancó el ojo Que En realidad Era como Un resto De ojo Era como Lo agarra Entre sus garras Lo pone en uno De los cuencos Bien Extiende sus garras Y de nuevo Y de nuevo se forman Estas nubes Oscuras Se da vuelta Y rápido Con sus garras Se extiende El brazo Derecho Hacia acá Clase de armadura Clase de armadura Clase de armadura Dejame que me fije Yo me tiré Armadura de mago Te juro Pero 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 Efecto de Destreza Destreza Eh Dieciséis Bien La garra de Esta criatura Se le clava En el estómago Acá y Que abre los ojos Y arranca Te hace Veintitrés de daño Correctamente ¿Qué? ¿Puedo hacer algo? Te atacó Intentó Superar tu casa Armadura Si Si tenés Alguna reacción Puedes Eh ¿No tenías El coso de mago Vos? Escudo Por ejemplo ¿La armadura de mago? Si 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 Pero Dieciséis Ah Ok Carrisky Lo que creo que voy a hacer No Ay Si Ay no Eh Lo voy a señalar Y le voy a tirar Esto es como reacción Si Esto si es momentáneo Para dejarlo quieto ¿Qué tengo que tirar? Tenés que tirar Esto es Déjame que me fije Saludación de constitución Contra mi El golpe te pega Igual Si El golpe me va a pegar Si No hay chances Eh ¿Dónde está Conjuro? Acá arriba Contra dieciséis Cuando te arrancó Su brazo de voz Se quedó quieto Ok Yo me caigo para atrás Me hiciste veintitrés de daño ¿Cierto? Estoy en tres de vida Puedo hacer algo yo Y los miro a los grunks ¿Qué pasó? Me sale sangre de la boca O sea estoy chaporonga Directamente así Liso y llano Estoy en el piso Lo miro acá Y les digo Agarra tu ojo No vas a venderle nada Este ¿Qué? Kaiden ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo? ¿Nos ven? Y yo estoy apuntando Y estoy preparándome A dispararle al chabón Yo les aviso los dos Me pongo en el medio De entre Kaiden Y el chabón Y le tiro curar de vidas a Kaiden Bien Curar De verdad Eh Lo voy a usar Con slot nivel Tres Así que son Dos de ocho Más El pescado Más ocho Dale Así que serían Siete Más Tres Diez Dieciocho de vida Dieciocho de vida Ok Cal reacciona y le pregunta ¿Ese fue él? Sí Kaiden como que Abajo en el piso Respira de nuevo Mejor Vagin Correte Pero es el lavador ¿Qué va a hacer Cal? Va a saltar Hacia El hombre cuervo Y le va a decir Vos Vos sos El sacrificio Y agarra la daga Y se la Lo degolla Dale Tira tu ataque El chabón Tiene Está Quieto de todo Así que tiene ventaja Sí, deja comentar ¿Qué parte de no ser enemigos poderosos? No queda claro 17 17 Espera Tira tu daño Mientras gana tuyo A 5 Le clavas tu daga en el cuello Que apenas se clava Apenas y se clava Y le sale un poco de un líquido Azul oscuro Que gotea lento ¿Cuándo se libera de esto? ¿Del coso? Sí Cuando recibe daño Si, no me equivoco Cuando recibe Sí, déjame que Sí, hasta que la criatura tome daño Bien En ese momento Reacciona Y tira la sangre En el cuenco Del ojo de acá ¿Puedo tirarle de nuevo? ¿Estás inmomentáneo? ¿A qué reacciona eso? No, no reacciona Es Puedo tirarlo yo Como una acción Para Para, para, para ¿Es una reacción O no es una reacción? Dice Déjame que lo lea En el mientras Tengo que tirar un D8 Más Eran 3 D8 No, es Como una acción Yo puedo hacer tal cosa Ah, ok Bueno Porque entonces No, no podés Porque está en el turno de ella De hecho no podés hacerlo El turno anterior Ok Le chorrea la sangre De Kaey En el cuenco de Kal Y empieza a burbujear Empieza a salir humo Desagradecido Y te, y te Intenta agarrar la cabeza Con sus garras Bachi Sumate 8 más de vida Ay, gracias Yo Falla Y hasta acá llegamos Agradecele al chat No Ya son las Ya son las 10 Pero voy a Arrancamos Tarde Sí Pero no tuvimos la pausa Pero no tuvimos la pausa No Gracias Puel y EAS Por recordarme Que son 3 D8 Y no 2 D8 Porque había leído mal De hecho gracias A todas las personas Que nos están mirando Vamos a seguir Desde acá La próxima Espero que les haya gustado Estuvo re entretenido ¡Atención! ¡Atención! Peor a veces No pelear Que pelear Mientras tanto Los voy a dejar con el outro Y vamos a Raidear a alguien Así Pueden seguir mirando gente Jugando a Ro Así que si me ayudan A encontrar canal Genial Chao Gracias por mirarnos Gracias Gracias Recuerden que el próximo martes Estamos Estamos el que sigue Guarden la manija Para Es verdad No hay semana que viene Guarden la manija ¡Chau chiiiis! Chau 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 Gracias por ver el video.